Soy Gilberto Muñoz Coronado, candidato a la gobernación Cauca para la Vida. Dentro del desarrollo de mi propuesta de gobierno quiero hablar del tema de la paz. La paz es una decisión indeclinable como candidato, como representante de los sectores sociales, alternativos y todos los sectores que queremos construir en el departamento. Ese proceso que por muchos años se luchó, se logró consolidar y que hoy nuevamente está en alto riesgo. Digo yo que los quiero convocar a que sigamos decididos a esta construcción y especialmente a resarcir a las víctimas. Más de 326 mil víctimas en nuestro departamento. El dolor que han vivido ellos, nosotros como gobernantes tenemos que ser capaces de contribuir para que esa política pública, para que los gobiernos locales tengan ese verdadero compromiso hacia las víctimas y puedan tener opciones para ellos, para sus familias y lógicamente para toda la comunidad que está alrededor de ellos. Con sus proyectos productivos, con la educación, con la salud, allí hay una decisión indeclinable por seguir en esta construcción, con todos los diferentes sectores sociales de nuestro departamento. Por eso la paz la tenemos que mirar como algo que nace en cada uno de nosotros y tenemos que ser capaces de perdonar para podernos reconciliar. Por eso a todos los que trabajamos por esta meta, por este ejercicio de la paz, los convoco a que nos ayuden, a que nos acompañen para que este Cauca para la vida se consolide en esa paz. Esa paz para que podamos lograr lo que dicen las comunidades, el buen vivir.